plantas medicinales para tratar la tos amapola vence la tos pertinaz sedante planta anual de la familia de las papaveráceas al igual que la adormidera pad 164 productora del opio su tallo que se haya recubierto por unos pelillos se agrega un látex blanco al cortarlo las flores están formadas por cuatro pétalos de un color rojo intenso con una mancha negra en su base el fruto tiene forma de urna con una tapadera en lo alto a pesar de que todo el mundo la conoce describimos la amapola con cierto detalle ya que existen algunas especies muy similares pero carentes de efectos medicinales preparación y empleo pétalos crudos en ensalada se recogen preferentemente en las mañanas de primavera infusión con 6 u 8 pétalos por taza de agua se toman hasta tres tazas diarias los pétalos se conservan desecados a la sombra jarabe se prepara para los niños infundiendo durante 5 minutos 10 gramos de pétalos secos en 170 mililitros de agua caliente se cuela el agua y se le añaden 340 gramos de azúcar moreno se les administran de 2 a 4 cucharaditas de postre según la edad antes de acostarlos de cocción los frutos de la amapola llamados también cápsulas tienen el mismo efecto que los pétalos aunque contienen mayor proporción de principios activos se recogen cuando todavía están verdes antes del verano la de cocción se prepara con dos o tres cápsulas en 100 mililitros de agua se toman varias cucharadas soperas antes de acostarse culantrillo alivia la irritación en las vías respiratorias superiores béquico planta vivaz de la familia de las polipodiáceas que alcanza de 10 a 40 centímetros de altura botánicamente se trata de un helecho cuyos esporancios están situados en un repliegue del borde exterior de las frondes parte foliácea de los helechos los tallos y los peciolos rabitos que sujetan las hojas son finos lisos y brillantes su sabor es ligeramente dulce preparación y empleo infusión 30 gramos de la parte aérea de la planta por cada litro de agua endulzar con miel y tomar hasta 6 tazas diarias jarabe de cocción con 100 gramos de la parte aérea de la planta en un litro de agua se deja hervir hasta que el líquido se reduzca a la tercera parte colar entonces y añadir unos 250 gramos de miel se toma a cucharadas muy útil para calmar la tos rebelde de los niños cataplasmas con 100 gramos de planta machacada que se aplican directamente sobre el cuero cabelludo como si se tratara de una boina cubriéndolas con una gasa o paño de algodón mantenerlas colocadas durante media hora cada día para conseguir que vuelva a crecer el pelo aplicar este tratamiento diariamente durante una o dos semanas gargarismos con la misma infusión que se usa internamente de r o s e r a alivia la tos seca o irritativa antibiótica planta vivaz muy pequeña de la familia de las roseráceas que no suele pasar de 15 centímetros las hojas nacen a ras de suelo en roseta y se hallan recubiertas de unos pelillos pegajosos en los que quedan adheridos los insectos preparación y empleo infusión 15 20 gramos de la planta por litro de agua se toman 4 o 5 tazas de anas pintura resulta muy útil para los niños a razón de 5 gotas por cada año de edad repartidas a lo largo del día hasta un máximo de 30 diarias se administra diluida en agua o jugo de fruta eucalipto antiséptico y balsámico regenera las células mucosas dañadas árbol de gran altura en europa se ven ejemplares de hasta 30 metros de altura pero en australia de donde es originario así como en américa no resulta demasiado raro encontrar eucaliptos de 100 metros pertenece a la familia de las mirtáceas su tronco es liso de color claro y las hojas perenes en forma de lanza preparación y empleo infusión se prepara con un par de hojas grandes por cada taza de agua 20 30 gramos por litro se dejan infundir durante 10 minutos con el recipiente tapado se administran tres tazas diarias endulzadas con miel esencia se administran de 4 a 10 gotas repartidas a lo largo del día precauciones no conviene sobrepasar las dosis recomendadas de eucalipto por vía interna en infusión de hojas o esencia en grandes dosis la esencia puede provocar gastroenteritis y hematuria sangre en la orina a las dosis recomendadas carece por completo de estos efectos secundarios grindelia antitusígena antiespasmódica planta vivaz de unos 80 centímetros de altura de la familia de las compuestas cuyas cabezuelas florales se asemejan a las de una margarita el tallo y las hojas están impregnados de una resina pegajosa desprende un olor balsámico y su sabor es algo amargo preparación y empleo infusión con una cucharadita de postre de sumidades floridas por taza de agua lo habitual es que los adultos tomen tres tazas diarias y se administre la mitad de la dosis a los niños jarabe suele elaborarse farmacéuticamente con un 5 por ciento de extracto fluido se toman 23 cucharadas diarias precauciones en grandes dosis tiene efectos tóxicos y puede llegar a provocar paro cardíaco elenio facilita la expectoración calma la tos planta vivaz de la familia de las compuestas que alcanza hasta dos metros de altura el tallo es robusto y hervido y las hojas grandes y finamente dentadas los capítulos florales son de color amarillo y se hayan rodeados de numerosas brácteas preparación y empleo de cocción 40 50 gramos de raíz seca y cortada en pequeñas rodajas por litro de agua hay que dejarla hervir a fuego lento durante 15 minutos se toman 45 tazas diarias endulzadas con miel repartidas a lo largo del día polvo o extracto seco se administran de 4 a 10 gramos diarios repartidos en tres tomas diarias esencia la dosis habitual es de 2 4 gotas tres veces diarias compresas de algodón empapadas en la misma de cocción que se emplea internamente se aplican durante 15 minutos sobre la zona afectada tres veces cada día lechuga silvestre sedante calma la tos irritativa útil en la tosferina planta de la familia de las compuestas que alcanza desde 0,4 metros hasta 1,5 metros de altura cuando está espigada su tallo es vertical y robusto de color verdoso o violáceo y del emergen grandes hojas con borde dentado preparación y empleo de cocción durante 10 minutos con 100 gramos de lechuga por litro de agua de la que se ingieren tres tazas endulzadas con miel durante el transcurso del día y otra antes de acostarse utilizar preferentemente la lechuga silvestre o la cultivada bien desarrollada y florida lactucario habitualmente se administran de 0,1 a un gramo al día jugo fresco obtenido mediante licuadora se toma medio vaso 2 3 veces diarias y especialmente antes de acostarse puede mezclarse con zumo de limón liqn de islandia emoliente antibiótico líquen de 5 a 10 centímetros de longitud de la familia de las cetrariáceas que se caracteriza por su talo marrón claro profundamente dividido en lóbulos desiguales preparación y empleo de cocción con 10 20 gramos por litro de agua durante dos minutos para eliminar su sabor amargo cambiar el agua y volverlo a hervir en 1,5 litros de agua hasta que se reduzca a un litro tomar tres o cuatro tazas diarias calientes y endulzadas con miel malva espectorante antitusígena planta bianual de la familia de las malváceas de 20 a 70 centímetros de altura que llama la atención por sus flores de color rosa púrpura con 5 pétalos preparación y empleo infusión o de cocción de flores y pohojas con 30 gramos por litro de agua de la que se toman tres o cuatro tazas calientes cada día infusión o de cocción la misma que se aplica en uso interno pero algo más concentrada se utiliza externamente en gargarismos lavados vaginales enemas y compresas sobre la zona de la piel afectada orégano espector ante antitusígeno planta vivaz de la familia de las labiadas cuyos hervidos tallos alcanzan hasta 60 centímetros de altura las hojas son pequeñas y crecen en cada nudo del tallo o puestas entre sí sus flores son pequeñas de color rosa púrpura preparación y empleo condimento sus hojas secas se espolvorean sobre diversas preparaciones culinarias infusión con unos 15 20 gramos por litro de agua de la que se ingiere una taza después de cada comida esencia tres tomas diarias de 4 6 botas cada una vaos en las afecciones respiratorias añadiendo un puñado de planta al agua cataplasmas la planta machacada se calienta en la sartén y se aplica envuelta en un paño sobre la zona dolorida o inflamada fricciones se pueden realizar con varias gotas de esencia aplicadas directamente sobre la zona afectada para las fricciones la esencia también puede disolverse en alcohol serpol calmante de la tos especialmente en los niños planta vivaz de la familia de las labiadas que alcanza hasta 40 centímetros de altura los tallos son rastreros las hojas pequeñas y planas y las flores de color rosa o púrpura agrupadas en inflorescencias terminales preparación y empleo infusión con 20 40 gramos de planta por litro de agua de la que se toman de 3 a 5 tazas cada día se puede endulzar con miel como antitusígeno se administran 1 2 cucharadas cada hora hasta que se calme la tos esencia se administran 3 5 gotas tres veces diarias baños se añaden al agua de una bañera mediana 2 3 litros de una de cocción realizada con 50 100 gramos que se han dejado en ebullición 5 minutos lavados enjuagues y gargarismos se realizan con la misma infusión que para uso interno pero más concentrada con presas y fricciones con la esencia estilo suavizante y antiespasmódico bronquial árbol grande de hasta 20 metros de altura muy ramificado en la copa de la familia de las tiliáceas de hojas caducas dentadas con forma de corazón y asimétricas en su base sus flores son blanquecinas o amarillentas y desprenden un aroma agradable preparación y empleo infusión de flores 20 40 gramos por litro de agua se ingieren cada día 3 4 tazas calientes una de ellas siempre antes de ir a dormir la tila se puede endulzar con miel de cocción de corteza 30 gramos por litro de agua durante 10 o 15 minutos se puede mezclar con la infusión de flores para obtener un efecto más completo extracto fluido la dosis suele ser de unas 20 40 gotas tres veces al día con una cuarta toma por la noche antes de acostarse baño de flores de tilo se prepara con 300 500 gramos de flores puestas en infusión con 1 2 litros de agua que se añaden al agua de baño caliente inmediatamente antes de introducirse en la bañera compresas ya sea para afecciones de la piel o para belleza se empapan compresas en una infusión de 100 gramos de flores de tilo por litro de agua que se cambian cada cinco minutos aplicarlas diariamente dos o tres veces tomillo antiséptico antitusígeno espectorante pequeño arbusto de hasta 30 centímetros de altura de la familia de las laviadas con tallos leñosos tortuosos y muy ramificados las hojas son muy pequeñas ovaladas con sus bordes vueltos hacia abajo y de color más claro por el embés las flores son pequeñas terminales de color rosado o blanco con el labio superior dividido en tres dientes superficiales y el inferior en dos profundos preparación y empleo infusión 20 30 gramos de sumidades por litro de agua se toman hasta 5 tazas diarias concentrada 50 60 gramos por litro adquiere un efecto estimulante similar al del teo café pero sin sus inconvenientes enjuagues bucales y gargarismos con una de cocción de 100 120 gramos de sumidades por litro de agua que se deja hervir hasta que se reduce a la mitad vaos e inhalaciones con la esencia lavados y compresas con esta de cocción lociones y fricciones con la de cocción indicada o con la esencia baños infusión con 300 500 gramos de tomillo en 2 3 litros de agua que se añade al agua del baño cataplasmas envolver hojas y flores de tomillo desprovistas de las ramas en un paño de algodón calentar el paño con el tomillo en la plancha o sobre una estufa y aplicarlo sobre la zona dolorida tusílago fluidifica las secreciones calma la tos desinflama las mucosas respiratorias planta vivaz de la familia de las compuestas que alcanza hasta 30 centímetros de sus tallos subterráneos salen cada año tallos floríferos carnosos cuyas hojas están reducidas a escamas en su extremo se forma el capítulo floral de color amarillo las hojas grandes con largo peciolo se desarrollan después de las flores y tienen el envés de color blanquecino preparación y empleo infusión con 30 50 gramos de planta seca por litro de agua de la que se toman de 3 a 5 tazas diarias calientes para mejorar su gusto no muy agradable basta endulzarla con miel o añadirle una pizca de menta o de anís verde a los niños pequeños se les administra a cucharadas de media a una cada hora la infusión hay que filtrarla antes de usarla para eliminar los pelillos que desprenden los capítulos florales que pueden irritar la garganta gargarismos con la misma infusión que para uso interno o un poco más concentrada compresas y lociones sobre la zona de piel afectada con la infusión concentrada precauciones las hojas del tusilago se usaban como antiescorbúticas en ensalada por su gran contenido en vitamina c sin embargo es preferible abstenerse de las hojas tiernas crudas pues contienen pequeñas cantidades de un alcaloide tóxico para el hígado que desaparece con la desecación verónica antitusígena suaviza la garganta planta vivaz de tallo rastrero de la familia de las escrofulariáceas que alcanza hasta 40 centímetros de altura con hojas de borde dentado recubiertas por un suave vello y flores de color azul pálido dispuestas en espiga terminal de olor suave y sabor amargo preparación y empleo infusión 30 40 gramos de la planta por litro de agua se toman tres o cuatro tazas diariamente cuando se usa como aperitiva hay que ingerirla antes de las comidas jugo de la planta fresca se ingieren dos o tres cucharadas antes de cada comida compresas se preparan con una de cocción de 30 40 gramos por litro de agua debe hervir 10 minutos se aplican directamente sobre la piel lociones con esta misma de cocción muchas gracias por ver este vídeo si te ha gustado no olvides darle a me gusta comentar y compartir si quieres colaborar para seguir disfrutando de este contenido puedes donar en el enlace de la descripción